Como todos los martes, vamos con el comentario de Juan Jaime Sánchez Mesa. Adelante, por favor. Buenas tardes. He hecho un esfuerzo especial por encontrar los otros datos a los que con frecuencia acude el presidente de México y en los que cotidianamente sustenta esa rica visión optimista, ese buen humor con el que todos los días se le ve fresco, satisfecho, confiado y pleno de ilusiones y esperanza. Confieso que por más que busco y pregunto una y otra vez me topo con los datos que por lo que veo son los únicos que constan en manos del Estado mexicano y que para el infortunio de todos o por lo menos de la mayoría solo reflejan abandono y decadencia en la vida de aquellos nuevos hijos predilectos del régimen, los pobres, que por los datos que se conocen seguramente no comparten el buen humor del presidente y mucho menos sus ilusiones. De entre todos los datos, el más grave a mi juicio es el de que entre los años 2018 y 2020, 15 millones y medio de mexicanos dejaron de estar protegidos por el sistema de salud. Pienso especialmente en el año 2020, es decir, el año en el que los más pobres necesitaban más la protección de su salud. En el año 2018, el Seguro Popular cubría el 42% de la población. En el 2020, el porcentaje cubierto por el programa sustituto, el Insabe, solo alcanza al 26%. Esa es solo una de las muchas caras de la desgracia de los pobres de México, los favoritos del presidente. Muchas gracias.